Bienvenidos a NP Golf, mi llamo Nathan aquí en Stellagolf, un sitio increíble al lado del mar, con viento, con links y dunas, perfecto, estoy encantado de jugar, estamos a punto de jugar los últimos hoyos, ahí ves el resultado hasta ahora y a disfrutar, a ver si podemos hacer verde, hoyo 10, par 4, 3,66, 3,67 metros, me cuesta esto, a la derecha, ¿no? Dog Leg, a la izquierda, mira esto, qué bonito, Y el clubhouse ahí, 160 metros y no cinco, enter, 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 that's not coming in, Muy bien, mira esto, no, no es bonito esto, ¿no? No va. Bogieland, Bogielandia, par 4, hoy 11, 328 metros, 128, sí, el golpe es justo antes del bunker. Ok, eso es un buen ejemplo de cómo jugar tácticamente, un links creo, porque yo no estoy acostumbrado a jugar en links, ¿no? Pero básicamente tenemos la bola en la mitad de la calle, pegó ahí arriba, hay muchos sitios ahí, si fallas, bueno, por lo menos tienes un golpe, y bajó desde ahí hasta aquí. Y si hubiera ido a la derecha, hubiera sido imposible desde ahí, ¿sabes? 130 metros, a la bandera, y con viento a favor, entonces voy a pegar uno y el 8. ¿Qué golpe más malo? ¿Qué golpe más malo? Es bastante blando, tenemos que apagarlo. ¡Stop! ¡Stop! ¡Para! ¡Para! ¡Olé! ¡Para! ¡Un par! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡No, no hemos hecho un birdie todavía! Hoy un 13, 443 metros, un par 5. ¡Sand! ¡Estamos en arena! ¡Mira qué vistas! ¡Son preciosas! ¡Es increíble! ¡Qué bien! Mira esto, qué bonito. 210 metros, es un dogleg a la izquierda, el golpe tiene que ser donde está esa tienda, con las banderas, tres banderas, y a la izquierda del pilón. ¡No! ¡Más o menos está bien! ¡No fue a la izquierda! 60 metros por debajo, love wedge, 58 grados. Come on, come on, come on. Ohhhh! Ah! No hay que coger más oportunidades tan buenas como esta, creo. Ollo 14, 343 metros, par 4. Keep it to the left. Vamos a la izquierda. La derecha, bueno, está ahí, pero no es buen sitio. Y la calle va de izquierda a derecha bajando, entonces llevará el golpe hasta el medio, espero. Oh, that's a big, 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 big. Mira esto, está, uff, es horrible esto, es de aquí. Vamos a intentar sacarlo, punching hard. Nah. Agh! vamos a ver si debe ser más fácil para coger cae 155 metros viento en contra y vidrio 5 4 golpes hasta aquí no vayas al banco otra vez para olvidar el pato y está a ver lo que dicen es es una buena práctica porque tienes que mantener la cara viendo hacia el hoyo un par 5 477 metros hoyo 15 voy a intentar pegar un Stinger manteniendo abajo un par de 170 metros y brillo 5 bastante a la izquierda 30 metros, 40 metros ahí, recta a ver oh, I hope that stops por debajo, derecha a izquierda a ver venga, venga venga hoy es 16 para 4, 335 metros doblega a la derecha entonces, un pelín de faid 120 metros pero está en el rough y con viento a favor, entonces voy a pegar un hierro 9 que normalmente va a 110, 115 a ver vamos a ver si podemos meterlo cerca roll more rodó más bogey para 3, 140 metros por arriba y con viento en contra entonces voy a usar un hierro 5 entonces voy a usar un hierro 5 oh dios pshum bola que golpe hay un bunk ahí entonces quiero pasar a este a ver tuve suerte a ver a meterlo ah, casi ahora voy ah casi ahora voy vamos ahí son 350 metros un par 4 vale, 174 bahn no, es, 204 sobre stop 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 Ah, qué campo, este campo me ha matado. Espero hacer un resultado mejor, vuelvo a ver, es un campo súper bonito, súper difícil, solo perdí dos bolas, no está mal, pero tengo que volver a machacarlo.